Después de participaréis vosotros, Tots and Abel, ¿vale? Todo el equipo, quiero que aquí vamos a poner una canción en cada uno, quiero que bailéis, que cantéis, que os... Vamos, hagáis lo que tengáis que hacer, porque luego ellos son los que os van a dar dos puntos, un punto, ¿vale? Hemos empezado antes con vosotros, creo. Vamos a empezar con los sencillos, yo os voy a dejar mi micro también, pero quiero que me lo deis todo ahí. A mí ya ellos están venido a veros. Así que, cuando quieras, sí, vamos a poner la música. Aquí vale todo, la gente, contra más, mejor se lo pasen con vosotros, más puntuación tenéis. Sí, toma, Ana. Vamos, chicos. ¡Olé! 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 Tiene que estudiar, oyele a ti cantos, que ya va a empezar. ¡Aplausos! Tiene que estudiar, oyele a ti cantos, que ya va a empezar. Oyele a mi gato, que ya va a empezar. Sonde, que me quiero dar, que ya va a empezar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Puedes pasar malas? ¿No veas? ¿Qué 3, eh? Alejandro. Censuramos esta imagen, por favor. Vale, a ver, atentos. Ahora vamos a hacer el recuento de los puntos, ¿vale? La suma de todos los puntos de las pruebas que se han hecho, ¿vale? El final del equipo ganador. ¿Vale? Que se enfrentará a otros equipos en las siguientes partes. Los que pasen se harán las en el final y final en el mismo momento, ¿vale? Para que no se falle. ¿Queda alguien por apuntar su equipo? Sí, en este momento tenemos el equipo de los sencillos con todas las pruebas realizadas. 6 puntos. Y el equipo de los 10 putes con las mismas pruebas. 8. ¡Muy bien! Tenemos a Lerio y a punto a punto de remontar. Vamos a hacer el recuento. Ya. Sí, ya. Los sencillos. Los sencillos. Los sencillos. Les tíes... Putes. Tíes putes. Tíes putes. Claro, el que coño ese nombre. Les tíes putes. Les tíes putes. Mucha rebaja me escuchó, ¿eh? Les tíes putes. Les tíes putes. Les tíes putes. Les tíes putes. Los sencillos. ¡Bien! ¡Bien! Los sencillos. ¡Bien! Los sencillos. ¡Bien! Los sencillos, venga, venga, les cies putes, cies putes, los sencillos, los sencillos, les cies putes, otro de sencillos, cies putes, sencillos, 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 les cies putes, los sencillos, les cies putes, les cies putes, los sencillos, los sencillos, les cies putes, mes putes, mes putes, pero así, más sencillitos, sencillos, y sencillos, muy bien, yo creo que hasta la cosa me los lleva Alejandra, a ver los servicios, no se te pase ni una vez, si es que yo he dicho que habían dos equipados y los hay, a las pruebas, a las pruebas, a las pruebas, les cies putes, los sencillos, los sencillos, los sencillos, los sencillos, Claro, tenéis el total de vuestros puntos. Tenemos el total de la población más los del público. Así que vamos a seguir. Vamos a hacer el desempate. Como ha dicho Ampalo, va a sonar un poquito de la canción. Y tendréis que seguirla. Empezamos con el equipo de los sencillos. Atentos a la música que va a sonar. Al revés igual. Así que dentro, música. Tendrán que tu niño a ti te ha dejado. Que no existe consuelo para tanto llanto. Es solo una amiga estatura. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores. Amores que matan. Amores que matan. Ahí, ahí. Aquí se trae, amores. Comprobamos. Amores que matan. Otra vez. Amores que ríen. Amores que toman. Amores que amaran. Son de amores. Amores que dañan. Amores que acocian. Amores que juegan. Amores que faltan. Amores que matan. 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 ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Qué no cabe ser la vida cuando la tenía? ¿Y yo en tu vida no puedo cuando te volvía? ¿Y el viento se afirma el daño que me asfira? ¿Y yo en tu vida no 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 me asfira? Muy bien, vamos al recuento, recuento final, ganadores de esta noche, el equipo de los 10 puntos con 9 puntos. Muy bien, el equipo de los sencillos con 8 puntos, con 1 punto chicos, muy bien jugado, muy bien jugado. No, pero no, lo habéis hecho genial. Sí, de verdad, fuerte aplauso para el equipo de los sencillos, de los que disfruten. Enhorabuena, de los que disfruten.